Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, ilumínanos a todos, a mí, que me toca compartir esta mañana contigo, a ti que estás escuchándome, la idea es que nos llegue esa luz de la verdad, Dios es la fuente de la luz, nos va a llegar esa luz y de pronto enamorarnos de ella para hacer de nuestra vida lo que Dios quiere, lo que Dios espera. Estamos en medio de circunstancias sumamente difíciles, adversidades, estamos en una tormenta, pero si en nuestra barca viene Jesús, llega la calma, Él nos dice calma, soy yo, no tengan miedo. Y es que a lo largo de la historia de la humanidad hemos enfrentado siempre dificultades, todas las generaciones han enfrentado algo difícil, nosotros estamos en estos momentos, queremos o exigimos que nos regresen la felicidad, la facilidad, a lo mejor esa vida un poco burlesa que teníamos, pero Dios quiere sacar de nosotros lo mejor y en medio de las dificultades es que conocemos nuestras fortalezas, así es que tratemos de tener la mejor actitud frente a esta pandemia y tratar de ver todo lo positivo que hay alrededor de nuestras vidas, ser pepenadores de cosas positivas, como el pepenador encuentra en la basura comida, nosotros encontremos en las dificultades alimento espiritual. Quédate conmigo, esta es una emisión más en la que nos hablamos desde el corazón, soy tu hermana y amiga Lupita Venegas, le doy la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos siguen a través de Facebook, estamos en vivo en Facebook Live, valoraradio.org, Facebook Live solo Valora Radio, con eso nos encontramos, pero también agradezco a la familia de Fanflix, que tiene estos programas por episodios en esta plataforma de bendición. Si ya te suscribiste a Fanflix, felicidades, si no las has hecho, aprovecha que ahorita hay una promoción maravillosa, acá vamos a entrar con el curso Despierta Mujer Dormida, es el primer libro que yo escribí, lo hice en Nueva Zelanda mientras vivía en este país, muy bendecido, y me tocó escribir gran parte de este libro frente al Santísimo Sacramento, y yo no entendía tal vez entonces por qué, pero hoy creo que ya sé por qué lo escribí. El feminismo radical, el feminismo liberal, está destruyendo el corazón de la mujer y de las familias, y creo que es necesario hablar de un feminismo sano, nuevo, santo, y de eso habla el libro Despierta Mujer Dormida, claro, valorarnos mucho, creer en nosotras mismas, dar lo mejor de nosotras, ser lo mejor que somos, pero en el camino de Dios, a la luz de la verdad que es Cristo, no a la luz de los criterios del mundo que cada vez nos confunden más. Entonces, Despierta Mujer Dormida es un libro que está a tus órdenes en Amazon, pero va a haber una promoción especial que tiene Fanflix, si tú te suscribes a Fanflix te van a dar un precio súper económico, y vas a tener el libro en PDF, y además tendrás en cinco episodios el libro completo Despierta Mujer Dormida. Por supuesto, en cinco episodios de 20 minutos, pues no está el libro completo, pero sí está, pues las bases para que te enamores de su contenido, y para que después tú hagas un proyecto de vida personal con estos conocimientos que yo te voy a impartir en el taller Despierta Mujer Dormida. Saludo a Gerardo Villarreal, director de este esfuerzo, Fancakes.mx, y a todo el equipo que hace posible que estemos llegando con valores a todas las familias. Gracias. Muchísimas gracias. Y les invito, ¿eh? Suscríbanse, entren al curso Despierta Mujer Dormida, y van a descubrir también mil bendiciones que hay en esta plataforma. Los sacerdotes que han sido para mí inspiración y crecimiento espiritual están allí, y además hay programas para niños, adolescentes, jóvenes, adultos, todos ellos de gran bendición. Así es que a disfrutar de la plataforma Fancakes. Ahora, yo sigo adelante con el tema del día. Hoy, vacúnate contra el desánimo. Este es el tema del día. Y vamos a ver cómo los estudiosos de las ciencias están aportando conocimientos en la misma dirección, no importa si es Europa, España, Oriente, Occidente, Norte o Sur del planeta, todos a través de las neurociencias, que es una ciencia mucho más exacta que muchas, porque hoy se puede estudiar muy bien las reacciones en el cerebro, qué partes del cerebro actúan, en qué momentos. Es impresionante, se conoce mucho sobre la sinapsis. Ha habido un gran avance en neurociencias. Y la revista Neuron, que reporta investigación al respecto, habla de la importancia que tiene aprender a generar buenos recuerdos o aprender a contarnos nuestra vida del modo más positivo posible. Esto tiene ventajas a nivel bioquímico cerebral impresionantes. Y un cerebro que funciona bien aceptadito en modo positivo es un cerebro que fortalece nuestro sistema inmune, que nos va a ayudar con una mentalidad muy propositiva frente a las dificultades. Tendremos resiliencia. Hay muchísimas ventajas cuando nosotros aceitamos de modo adecuado el funcionamiento cerebral. Y vamos a ver la importancia de los buenos recuerdos o los recuerdos así nostálgicos, los recuerdos que se traen a la mente de forma positiva o propositiva. Te voy a hablar de varios estudiosos que están aportando exactamente en la misma dirección. Y yo estoy fascinada con las neurociencias porque yo desde mi fe veo cómo la ciencia hoy comprueba totalmente, radicalmente, que los consejos del Evangelio, los consejos de Cristo, los criterios de Cristo, son los que más nos convienen en todos los sentidos. Entonces, a mí me encanta esta compatibilidad entre ciencia y fe. Me encanta que ciencia y fe van de la mano y nos dan la auténtica libertad. Octavio Paz decía que la libertad más que alas necesita raíces. Sí, tenemos que ir a lo profundo, a conocernos realmente, a darnos lo que verdaderamente necesitamos para ser plenamente felices. Así es que me encanta la idea de compartir contigo esta vacuna contra el desánimo. ¿Hay desánimo en la sociedad? Sí. Las noticias nos devastan a todos. Yo tengo ahorita un familiar muy cercano internado por COVID, con posición boca abajo, con el respirador. No es fácil. Yo acabo de recibir la noticia de un familiar mío muy cercano que muere. No está fácil. O sea, realmente estamos en una crisis en muchos sentidos y hay mucho dolor y hay mucho desánimo, desaliento. ¿Seguir adelante sembrando esperanza vale la pena? Por supuesto que sí. Porque quienes tenemos fe sabemos que todo pasa para bien y que Dios, que es bueno, poderoso, que es padre de amor, nos dará un buen final a todos. Tenemos que tener esa confianza. La fe es necesaria, por supuesto que es necesaria, porque no nos podemos explicar las cosas. El Papa Francisco acaba de decir justamente, yo no puedo explicar el dolor. No puedo, no puedo, no puedo. Pero confío en Dios. Amo a Dios. Lo que tenemos que hacer es, lo que hacía María, confiar, confiar. Dios es un padre de amor y Él sabe lo que conviene. Si tuviéramos todo aclarado o tuviéramos todas las respuestas, no necesitaríamos la fe. La fe está con nosotros precisamente en esta vida rumbo al cielo para sostenernos en medio de la dificultad, para que aunque no entendamos, sepamos que nuestro padre bueno, nuestro padre de amor, así se presentó Dios a sí mismo a través de Jesucristo. Aba, papito, padre. Nuestro padre bueno velará por nuestro bien hasta el final. Así es que la fe hay que alimentarla, hay que alimentarla con todo porque es lo único que muchas veces nos dará ese resorte que nos permita regresar y estar de pie después de una devastadora caída. Hay desaliento, hay razones para el desaliento, pero hay razones para la esperanza. Y hoy la ciencia demuestra que podemos ser felices si aprendemos a gestionar sabiamente nuestros recuerdos. Y vamos a ver qué dice la ciencia. No se queden solamente con mi opinión. Voy a hablarte de quién es actualmente el director del Instituto de Investigación sobre la Felicidad. Tú sabes que existe un Instituto de Investigación sobre esto. Algunos dicen, pero cómo se define felicidad, pero si esto es muy ambiguo. Bueno, se han creado ciertos parámetros, se ha encontrado que somos cuerpo y alma y que el alma nuestra puede hablar de felicidad. Y hay personas que aún en medio de la pobreza o de dificultades pueden decir, estoy feliz. Y esa sensación de felicidad es, estoy en armonía, siento paz, siento serenidad, me siento a gusto conmigo mismo, conmigo misma. Siento que he hecho el bien posible, lo que está en mis manos. Siento que he amado y que soy amada. Y me siento plena, me siento bien. Ojalá todos pudiéramos tener esta sensación. Pero, ¿sabes? Nosotros podemos hacerlo. La felicidad no depende de que todo vaya bonito, que todo esté bien. No, eso nos hace incluso huecos, eso nos hace aburguesados, no valorar nada. Recuerdo unos niñitos chiquitines que ganaron en un concurso y bueno, se hizo un gran esfuerzo para llevarlos a Disney. Eran cinco pequeñitos y los llevaron a Disney y bueno, estaban más que gozosos. ¡Wow! Todo les parece espectacular, ¿no? Y había los niños que habían ido ya tres o cuatro veces y decían, ah, esa ya me la sé. Ah, esa está peor que el año pasado. No, no les ha salido. Y de todo ninguneaban las cosas, se quejaban de todo. Cuando estos pequeñitos, agradecían de todo, se maravillaban de todo. ¿Por qué? Porque en medio de la dificultad valoramos más las cosas buenas de la vida. Si todo se nos da así por montones, no lo valoramos, dejamos de valorarlo. Entonces, si hay dificultades, benditas dificultades que vengan, que conociendo el dolor puedo conocer la gracia del gozo, del placer, del éxito, porque conocí lo que me costó llegar a la cima, ¿no? Hay quien puede llegar a la cima en helicóptero, súper fácil, pero hay quien le va a costar dedicación, horas de esfuerzo, concentración, y cuando llega, la satisfacción, no se puede comparar. pues Dios nos quiere a todos en el cielo y en el camino al cielo nos permite esas dificultades que son fruto de nuestros propios errores, nos permite vivirlas para causar, para anhelar esa vida eterna. Bueno, pues el Instituto de Estudios para la Felicidad, Instituto de Investigación sobre la Felicidad, tiene un director, él es Meg Wicking. Meg escribió un libro que hoy te voy a recomendar, en un ratito más los vimos a mis redes, gracias a mi querida red de bonita. Este libro se llama El Arte de Crear Recuerdos de Meg Wicking. La verdad es que es un libro que vale mucho la pena y que yo te recomiendo porque a veces estamos tan habituados a los malos recuerdos que nuestro cerebro ya no se desatora, tiene como un caminito neuronal que ya hizo y que ya está ahí y que lo recorremos siempre. ¿Por qué? Porque si tú te abituas a quejarte, hablar mal de la vida, hablar mal de tu pasado, hablar de todos tus recuerdos negativos, ¿qué pasa? Tú haces como un puente neuronal, se disparan muchas neuronas que crean un puente. Dicen, me gustó esa frase, nadie haría un puente provisional nada más para pasar una vez. Si sabes que lo vas a volver a pasar, pues haces un puente que dure. Pues lo mismo pasa en nuestras conexiones cerebrales. Si tú una vez te quejas, pues el cerebro no crea un puente. Pero si te quejas mil veces, cincuenta mil veces, cuarenta mil veces, bueno, pues el cerebro crea un puente, dice, pues de todas maneras lo voy a estar usando. Entonces, se hacen conexiones de negatividad en tu cerebro y tú te vuelves una persona pesimista, catastrófica, tiendes a pensar mal, siempre tiendes a eso, eso es tu naturaleza. Pero ¿sabes que eso lo puedes cambiar? Lo puedes cambiar. Y vamos a ver cómo. Fíjate lo que dice este investigador maravilloso que concluye así. Dice, las personas que se sienten más felices si tienden a albergar una perspectiva positiva del pasado. Es decir, se aprenden a contarse su pasado en positivo. Esto es súper importante. Las personas son felices si gestionan bien sus recuerdos. Si aprenden a recordar lo bueno de su vida y lo que fue malo, negativo, se empiezan a ver a sí mismo como campeones. fíjate que en una ocasión hablé con un joven que había sido abusado. Una historia muy dura. Él era, jugaba tenis siendo niño y para sus padres fue una oportunidad única mandarlo a estudiar a otro país a una clínica de tenis hacia un intercambio. Venía el hijo de una familia y se iba el hijo de esta familia hacia el país extranjero. Bueno, en aquel país él llegó a vivir con el otro niño de la familia, misma edad, mismo deporte, pero resulta que durante ese año fue abusado. El padre de este niño venía cada noche y hacía algo tan terrible. Este niño no supo hablar de esto, este niño creció con un problema gravísimo, llegó a su casa, no quiso volver a saber de tenis dolor emocional tremendo, bueno, ustedes saben todas las consecuencias devastadoras de una acción como esta. Aparte, no lo podía hablar, es algo muy difícil, pero él va creciendo y dice que se va sintiendo el peor perdedor del mundo, el que nadie le iba a creer, el que no valía nada, muchas cosas, hasta que un día, fíjense qué hermoso es esto de sanar el niño interior, siempre lo recomiendo, hasta que un día alguien, un terapeuta en una conferencia le decía, cuando tú, por ejemplo, logras salir, vencer una enfermedad, no tenías brazos, no tenías piernas, pero tú te levantas y le echas ganas a la vida, todo el mundo te ve como un héroe, porque venciste una dificultad y estás dando lo mejor de ti. Cuando fuiste abusado, muchas veces no lo cuenta, nadie puede ver que tú en realidad eres un héroe, porque sobreviviste esa tragedia, ese abuso tan terrible que hicieron de ti, estás de pie, estás dando lo mejor ahora, eres un héroe, eres un verdadero héroe y en cambio te sientes como una víctima cobarde que no pudo hacer nada, pero es falso, estás hoy de pie y ante una injusticia tan tremenda, tú pudiste permanecer y seguir adelante, tú venciste algo, dificilísimo de vencer, tú fuiste una víctima, tú no eres culpable, no fuiste responsable en absoluto, el responsable siempre es el adulto, siempre es el adulto, tú no tienes culpa en absoluto, aunque tu cuerpo haya reaccionado, de una forma que le atrae este tipo de sensaciones, pero tú no eres responsable, eres un niño inocente y eres un campeón porque sigues de pie enfrentando la vida. Dicen que cuando él oyó esto, le cambió su perspectiva y en vez de pensar pobre de mí, me hicieron víctima, fui un animal, no supe defenderme, todo lo que pensaba, empezó a cambiar a decir, soy un campeón, a pesar de esta gravísima injusticia, sigo de pie, estoy haciendo mi vida, estoy trabajando, estoy estudiando, estoy saliendo adelante, he tenido dificultades, pero ahorita con esto que conozco voy a levantarme aún más y ahora este chico se dedica a prevenir el abuso, tiene una misión extraordinaria, hace mucho bien, pero ¿qué pasó? Tuvo que reorganizar la visión de su pasado, tuvo que contarse de una forma diferente su experiencia, no como la de un perdedor, sino como la de un campeón, que ahora es capaz de ayudar a otros y entonces sale del recuerdo de victimismo para hacer un bien. Fíjate cómo la gestión de sus recuerdos cambió todo, en vez de decirse a sí mismo soy una víctima, soy un perdedor, se dijo soy un campeón, seguí adelante y hoy puedo darle un sentido a todo lo que viví y recuerda esta frase maravillosa, si alguien lastimó tu corazón, sánalo con una misión, eso fue lo que él hizo, cuando tú gestionas tus recuerdos del modo positivo, entonces tú te vuelves un campeón de la vida y tú te vuelves capaz de enfrentar lo que venga y además puedes ayudar especialmente en el campo donde fuiste herido y dice Make Wicking los buenos recuerdos son un elemento común que puede ayudarnos a mejorar nuestro estado de ánimo, más allá del cual sea nuestra condición vital, la felicidad a largo plazo puede depender de nuestra capacidad de crear un relato positivo de nuestra propia vida. es en dónde pones el acento lo que te ayuda o te hunde. El arte de crear recuerdos es el nombre del libro que escribió Make Wicking y que hoy te estoy recomendando. Hace poquito platicaba con un buen amigo seguramente, tal vez me esté escuchando, ojalá que sí, si no luego le voy a mandar el link de este programa. él me decía estoy muy triste desde hace siete años, dejé a mi familia, dejé a todos, me vine a esta ciudad, estoy siendo mal papá, estoy perdiendo mi dominio propio, estoy tomando de más, me doy cuenta que me vuelvo irritable, que soy grosero, quiero cambiar, pero siento que no puedo, me recuerdo a mi papá que me hizo daño, tengo muy malos recuerdos de mi infancia y estaba narrando toda su historia en clave de tragedia, todo estaba mal, todo estaba mal, pero después él mismo diciendo creo que puedo salir y creo que puedo luchar y la verdad es que sé que soy tonto porque tengo tantas cosas buenas, tengo un trabajo de mucha bendición, está mi esposa conmigo, no podía tener hijos y ahora tengo hijos y tengo un grupo de amigos que quieren hacer algo bonito así en torno a la fe, la escuela de padres y empezó a hablar del lado positivo de su vida, entonces, él en un poco tiempo pudo darse cuenta que poniendo el acento en todo lo negativo que sí está, no lo vamos a negar, sí está, la vida es luz y sombra, ahí estaba lo negativo, pero si tú te quedas allí, tú te estás hundiendo y tus neuronas están trabajando de tal manera que generan cortisol, no dopamina, la dopamina, el neurotransmisor de la motivación, de la euforia, de la alegría, no se genera con tus recuerdos negativos, con tus enfoques negativos, ¿qué se genera? Se genera cortisol que en medidas inadecuadas, superiores a los normales, son un veneno para nuestro cuerpo, nos enferman, entonces, él mismo se dio cuenta que enfocándose en lo positivo, que también existe, las dos cosas, toda realidad tiene luz y sombra, si él se enfocaba en lo positivo, entonces tenía más ánimo, más ganas de seguir adelante, de echarle ganas a la vida, de no hundirse, de creer en él, entonces, aprende a meter a tu cerebro todos los recuerdos positivos, todas las explicaciones positivas que puedas, porque esto actúa a favor tuyo, vamos a ver, ¿qué más dicen otros especialistas? Vamos a ver de varios, ¿no? Dice Dafne Cataluña, ella es fundadora del Instituto Europeo de Psicología Positiva, la psicología positiva es de lo más reciente en psicología y es de verdad un gran acierto, todos los que han dado adelante con esta visión, con ver las posibilidades y no todos los errores y las razones por las cuales estás hundido y meterte a hundirte más, no, en la psicología positiva se cree que todos tenemos resortes para levantarnos de donde sea, y Dafne Cataluña, fundadora del Instituto Europeo de Psicología Positiva dice, cuando traemos a la mente imágenes o estados de ánimo de momentos anteriores que han sido agradables para nosotros, a nivel neurológico nuestro cerebro está experimentando prácticamente la misma emoción que al principio y esto dice Dafne Cataluña, es decir, nuestro cerebro no distingue realidad de fantasía, lo que le estamos regalando, el cerebro trabaja sobre ello, si siempre estoy diciendo tengo un marido nefasto, mi marido es negativo, es lo que me ha pasado y me quiere fastidiar y tú te pones a pensar en el negativo de tu esposo, no vas a mejorar tu relación con él, pero si tú te empeñas en ver el lado positivo de él que sí lo tiene, hermana mía, sí lo tiene, si tú te empeñas en ver ese lado positivo, en quedarte con él, entonces tu cerebro crea otro tipo de conexiones, es que tenemos que entender que esto funciona a nivel bioquímico cerebral, no solo es el consejo evangélico que eso es lo más importante, Cristo dice, perdonen todo, Cristo dice, devuelvan bien por mal, no se cansen de dar, amar y servir, esta es la enseñanza cristiana y nosotros decimos, ay no, pues de tonta, pues fíjate que no, de lista, porque si haces las cosas como Dios te lo pide, resulta que conviene a tu cerebro que tu cerebro se forma en positivo, todo un propositivo, aumenta tu sistema inmunológico, tienes menos enfermedades, aumenta la odontanina que te hace ser mucho más optimista y qué pasa con un hombre y con una mujer que son optimistas, que sonríen, se hacen atractivos, date cuenta de eso, una persona que te ataye, piensa, qué tiene, en el fondo esa persona es alegre, es positiva, es llena de esperanza, siembra alegría, eso es lo que te atrae, si tú ves a alguien cabizbajo, quejumbroso, como enojado con la vida, pues es alguien que no resulta atractivo, es alguien de quien tú quisieras sacarle la vuelta, no quieres estar ahí, a veces las relaciones y los matrimonios se deterioran porque él o ella son sumamente negativos, en todo piensan mal, de todo acaba mal, de todo se burla, todo les parece mal, nada sirve, de esta actitud negativa que tiene que ver con tu forma de procesar tu historia, eso no te hace atractivo, ¿y qué pasa cuando no eres atractivo? no tienes lo que más quieres emocionalmente, valoración, no te sientes valorado y se crean círculos viciosos, entonces, todo empieza por una actitud, por un anhelo tuyo personal, yo quiero mejorar mi vida y voy a empezar por mejorarla aquí, mis recuerdos van a ser los más positivos posible, mi vida me la voy a contar como una campeona, no como una perdedora, y a partir de hoy voy a tomar mejores decisiones y a partir de hoy voy para adelante con una nueva luz, esto es lo que en verdad cambia el mundo, cambia tu familia, esta actitud de tu parte, tienes que ser renovada en tu mente y no es psicología barata, las neurociencias lo confirman, esto es muy importante que lo sepamos, hay más, hay otros psicólogos en otras partes del mundo que están diciendo lo mismo, concentrarse solamente en las partes malas de tu vida cambia la manera en la que tus neuronas se conectan, concentrarte en lo negativo no trae bendición, por eso Cristo apreciaba tanto a los que eran agradecidos, a él le gustaba la gratitud y nosotros nos quejamos, la ciencia dice que tenemos una queja por minuto, las investigaciones muestran que la mayoría de las personas se quejan una vez por minuto, durante una conversación normal, quejarse es una tendencia porque resulta satisfactorio para tu cerebro, igual que fumar por ejemplo te da una cierta satisfacción de bienestar y los que fuman no puedes dejarlo, no todos pero una gran mayoría de ellos, lo mismo, la queja puede ser algo que le da una satisfacción, o sea dispara el sistema de recompensa de tu cerebro y por eso tiendes a quejarte, tiendes a quejarte lo mismo que el chisme, algo que te medio gusta dentro de ti, entonces la mente busca quejarse porque le causa placer como fumar o comer tocino en el desayuno, quejarte dicen los científicos no es bueno para ti, quejarte no es bueno para ti y no puedes culpar a tu cerebro, aquí dice lo que les mencionaba al principio, ¿quién quiere construir un puente temporal cada vez que necesite cruzar un río? Si tú vas a usar ese puente con frecuencia pues pones un puente para siempre, ¿verdad? o por mucho tiempo, tiene mucho más sentido construir uno permanente que un puente cada vez que lo usas, así hace tu cerebro con sus neuronas, las neuronas y las conexiones entre ellas se vuelven fijas y los científicos prefieren describir este proceso como las neuronas que disparan juntas se conectan entre sí, eso dicen los neurólogos, se ha visto que si tú tiendes repetitivamente a la queja tu cerebro ya te hace caminitos que tú vas a recorrer siempre, lo mismo pasa con la adicción a la pornografía que por cierto Pati me dice que entren a mi página Lupita está padrísima por no me hace daño por no me hace daño y si se las recomiendo hago un breve paréntesis si no se me va a olvidar pero si vale la pena que tú visites estas páginas para evitar que esa satisfacción de tu cerebro siga generándose porque al final la pornografía te cobra un precio muy alto entre más pronto la dejes mejor y si eres joven visita esta página porno me hace daño y saludas a Pati de mi parte estudios realizados en la universidad de Stanford muestran que el quejarse reduce el hipocampo es una estructura cerebral importantísima el hipocampo el daño en el hipocampo está totalmente relacionado con el Alzheimer o sea es algo muy importante y si tú estás quejándose constantemente probablemente vayas a desarrollar esta enfermedad es un área del cerebro que es crítica para la resolución de problemas e ideas complejas es un área de pensamiento profundo el hipocampo y resulta que la persona que se queja mucho reduce su hipocampo es decir nuestra conducta contribuye a una modificación de la forma de funcionar de nuestro cerebro es importantísimo el daño en el hipocampo es aterrador hay que tomar en cuenta que es una de las zonas atacadas por el Alzheimer cuando te quejas tu cuerpo libera cortisol hormona derivada del estrés que te adentra en el modo de lucha y de escape y porque necesitas sangre, oxígeno energía para salir de un peligro entonces el cortisol es bueno cuando hay un peligro real pero cuando no está realmente el cortisol nos hace daño y fíjate hay un dato muy interesante pasar tiempo contemplando las razones para estar agradecido reduce en un 23% la hormona del estrés que es la hormona del cortisol fíjate pasar un tiempo contemplando las razones por las cuales estás agradecido por eso en psicoterapia los psicólogos cuando tú vayas con una depresión con una ansiedad generalizada con estrés los psicólogos te van a recomendar antes de dormir dedique unos minutos a dar gracias a revisar las cosas por las que puede dar gracias en ese día es muy bueno cuando tú tengas una queja esmérate en encontrar tres motivos para dar gracias por cada queja tres motivos para dar gracias un grupo de psicólogos de la universidad de Red Chairs se ha preguntado qué ocurre en el cerebro cuando nos entra la nostalgia de los buenos momentos pasados fíjate muy bien esto es otra universidad en Estados Unidos bueno porque tiene efectos tan positivos los buenos recuerdos en nuestro estado de ánimo sus hallazgos los describen en esta los muestran los describen los presentan en esta revista de la que te abrí en un principio que se llama una revista de neurociencias muy acreditada revivir mentalmente los buenos momentos nos inunda de las emociones que sentimos en aquel buen momento casi con la misma intensidad con que las vivimos originalmente trayéndonos todos los beneficios de esto esas emociones son percibidas como una gratificación ponen en marcha el sistema de recompensa del cerebro de forma similar a cuando experimentamos la situación real y con ello se libera dopamina un neurotransmisor que nos proporciona una sensación de euforia pero que también contribuye a aumentar la motivación Mauricio Delgado otro psicólogo de esta área de la psicología positiva dice que recordar los momentos felices tiene una función adaptativa importante porque tendemos a hacerlo con mayor frecuencia cuando nos conectamos con esta con esta forma de pensar pensando siempre lo positivo echar a una una mirada al pasado con un filtro positivo nos hace más felices nos permite después hacer frente con más éxito a las experiencias negativas algo así como una especie de vacuna contra el desánimo o lo que es lo mismo contra la desmotivación y es que esos recuerdos agradables ayudan a automotivarse sin depender de recompensas externas o sea yo no dependo de que todo esté bien ahora para estar motivada yo tengo bellos recuerdos de mi vida y creo tanto en el amor de dios por mí que me ayuda a enfrentar las cosas del modo más positivo posible te invito a que hagan un hábito en tu casa de buenos recuerdos a la hora a la hora de la comida o antes de dormir a ver dime tu mejor recuerdo del día y todos hagamos el mejor recuerdo del día ahorita no se vale el mal recuerdo el momento del oro no el mejor recuerdo del día y qué bonito que hagamos de esto un hábito antes de dormir por ejemplo el buen recuerdo mejor recuerdo de hoy este aquel y todos saborear los buenos recuerdos de hoy antes de dormir otra psicóloga en España recomendaba después del aplauso se acuerdan que cuando empezó la pandemia muy fuerte muy fuerte nadie podía salir de sus casas y los primeros meses en España en Italia se salían a los balcones y desde los balcones se saludaban todos aplaudían agradecían encantaban era muy bonita actividad y decían qué bueno esta psicóloga en España decía qué tal que después del aplauso vuelvan a casa platiquen positivamente y hagan una actividad placentera por ejemplo bailar todos en familia después del aplauso todos entramos y bailamos o todos entramos y bendecimos por el día damos gracias por las cosas buenas son cosas que debemos practicar estamos demasiado metidos en un mundo de quejas de negatividad de malas noticias no te digo que te apartes del mundo real por supuesto que no conoces las noticias pero no necesitas más de 5 minutos para saber qué está pasando lo demás fortalece el amor en familia que aquí estamos para ganar el cielo no estamos para que no haya COVID o que no haya tragedias estamos para ganar el cielo en las circunstancias que Dios permita para cada uno de nosotros así es que desde donde estás florece donde estás plantado florece donde estás plantada quieres un mundo mejor empieza cultivando en tu mente los buenos recuerdos y hagamos actividades en casa que nos ayuden a ser expertos en buenos recuerdos hasta aquí nuestro contenido de hoy me despido de la plataforma de FanFlips y me quedo con todos mis amigos y hermanos que están siguiéndome a través de Facebook en vivo estamos en Valora Radio en Facebook Live todos los días de 11 a 12 del día te invito a acompañarme lunes y jueves escuela de padres puras enseñanzas que nos ayudan a crecer como seres humanos a ser mejores padres mejores personas en general martes Biblia con el padre Nibardo Quesada legionario de Cristo que de veras nos deja una enseñanza preciosa cada martes miércoles testimonios de vida ayer leí uno al que me gustó tanto que se los voy a compartir invité a la autora de este testimonio a que venga le dije vente vente hermanita porque me encantaría déjame ver si la donde la donde la guardé su cartita creo que aquí no está aquí pero bueno espero encontrarla porque me encantaría mostrarte las maravillas de lo que hacemos de sembrar esperanza es una mujer que me dice gracias por ayudarme a creer en el buen final uy me encantó me encantó porque yo siempre te digo las cosas siempre acaban bien si en este momento están mal es porque no han acabado y la invité le dije me gustaría que me dieras tu testimonio me dice ella muchas gracias por tanto bien y por enseñarme a esperar el buen final a ser positiva por la gracia de Dios ahora mi marido está aquí acostado al lado mío desde hace ya un año después de haberse ido de casa durante casi dos largos años después de haber permanecido distante sin comunicación yo a punto de dejar de luchar siento la necesidad de decir y gritar cuán maravilloso es Dios cuán misericordioso es Dios que no me dejó caer que siempre estuvo conmigo en las noches tristes de soledad cuando yo me sentía desolada él siempre me enviaba alguna señal para que yo supiera que él estaba ahí conmigo ahí me hiciste llorar hermanita no digo tu nombre todavía hasta pedirte permiso pero esto existe entre más positivos seamos mejor nos va en la vida porque nos convertimos en mejores personas y cuando damos lo mejor de nosotros el mundo nos regresa a lo mejor que tiene no tengamos dudas muy bien me voy a ir a sus llamadas y comentarios con muchísimo gusto me dice Ale Lara por la paz interior de todos los que hemos perdido a nuestros seres queridos pidamos por ello mi querida Ale Irene Álvarez te saludo con cariño Vicky Quintero buenos días Lupita buenos días también para ti Vicky Ale aquí pongo tu identificación Vicky muchas gracias Irene Álvarez buen día Lupita Dios te bendiga Lucy Jaurei ¿cómo se escribe la plataforma? ¿cómo se inscriben a fanflix.mx? no seas malita en mis redes sociales pongo el link busca en mis redes sociales estoy en facebook como Lupita Venegas en twitter estoy como arroba lupita venegas dc que son las iniciales desde el corazón arroba lupita venegas dc en twitter en instagram lupita venegas guión bajo valora ahí he puesto un link te metes al link y ahí te dan todas las instrucciones también busca en google en el buscador busca fanflix.mx y ahí también te dan instrucciones fan de familia flix como la terminación de netflix pero aquí solo hay contenidos para la familia Lucy se escribe fanflix.mx ahí se los voy a escribir para que la tengan aquí fan flix punto mx así se escribe ya se los puse en el chat para los que me están siguiendo a través de de facebook Lucy buen día Dios te bendiga gracias por todo lo que nos brindas Dios te siga dando sabiduría igualmente hermanita linda que nos la dé a todos carito buenos días y bendiciones igualmente para ti gris buenos días parte de la humanidad tiene que ser tenemos que aprender a darle gracias a Dios por todo lo que nos manda por las dificultades porque a través de ellas nos santificamos de acuerdísimo gris contigo Irene gracias por sus oraciones me encomiendo sus oraciones por mi salud física y espiritual Irene espero que no tengas covid en nombre de Dios pero venimos por tu salud hermana Lolita bendiciones y buenos días Alma Guzmán estamos contigo María de Jesús saludos Laurita me inscribí a Fanflix pero no sé cómo manejarlo si es que no está fácil de repente cuando sobre todo cuando no estamos muy familiarizadas con cositas de internet no está fácil pero Laurita voy a pedirle a la familia de Fanflix que nos ayude a hacerlo todo tan fácil tan amigable que nadie pueda complicarse y voy a enviar también tu comentario a los creadores de la parte técnica ¿vale? Lucy un teléfono para inscribirte sí les voy a dar un teléfono para inscribirte y para que tengan instrucciones y todo de cómo pueden entrar cuáles son sus complicaciones llámale a Gerardo Gerardo te voy a mandar ¿sabes qué? a lo mejor no te contesta pero le puedes dejar un mensajito escrito o hablado es su whatsapp más 52 triple 5 1 1 49 5402 lo voy a escribir para ti más 52 triple 5 1 49 54 0 2 ya está ya lo subí también y ya te di ese numerito Lucy María buenos días que Dios te bendiga hasta Morelos te saludo Connie buen día gracias por tus temas y señoría bendición de Dios y nosotros que te vemos y escuchamos nos fortalece el alma todos a fortalecernos el alma la querida Connie María Jiménez un fuerte abrazo Flora buenos días Elena quiero contratar fanflix pero tengo la duda si lo puedo usar en diferentes dispositivos celular TV sí en todos los dispositivos de hecho no lo podemos ver todavía en televisión porque somos pocos suscriptores cuando ya seamos muchísimos se va a subir igual que Netflix esa es la idea eso queremos pero necesitamos crecer muchísimo por lo pronto en todos tus dispositivos todos puedes tener fanflix Miriam Lupita este tema me anima para seguir adelante el viernes pasado se fue al cielo mi abuelo vamos a pedir mucho por él Félix Espinosa que esté en presencia de Dios que esté feliz era el él era más que mi abuelo era padre les pido muchas oraciones este dolor es muy fuerte Miriam yo te abrazo y claro que es fuerte yo perdí a mi papito hace unos años y no fue nada fácil pero sabes el éxito es entrar al cielo estamos techos para el cielo ese es el éxito tenemos que cambiarnos el chip el éxito no es la felicidad aquí en la tierra sino la felicidad plena y total en presencia de Dios en el cielo y nuestros padres y abuelitos ya están con Dios hay que orar por ellos para que si les falta una ayudita lleguen con el alma muy limpia hasta la presencia de Dios oremos por ellos te abrazo Miriam yo sé que no es fácil Juanita buenos días cómo y en dónde puedo solicitar información de médico de la especialidad que usted comenta neurociencias se me hace muy interesante gracias y saludos desde Aguascalientes busca neurociencias en internet y vas a encontrar a grandes exponentes de esto hay un psiquiatra que a mí me encanta él y su hija los dos psiquiatras me encantan son españoles contemporáneos ella se llama Marían Rojas Estapé te recomiendo muchísimo contáctala en redes sociales y todas sus conferencias todos van buenísimo muy estudiosa de las neurociencias Marían Rojas Estapé y su papá su papá se llama Enrique Rojas psiquiatra español buenísimo también tiene muy buenos libros que te recomiendo y hay otro que me encanta que él es neurólogo de hecho y luego se dedicó a dar como motivación buenísimo que te prometo tener el nombre más adelante pero ahorita ya te di dos nombres Marían Rojas Estapé y Enrique Rojas psiquiatras españoles contemporáneos que están muy actualizados en neurociencias y hay muchos más exponentes muy importantes bueno ya no sé dónde me queré Miriam Juanita gracias por los saludos bendiciones desde Aguascalientes Mari Chávez lindos mensajes que Dios te bendiga Ale vamos a orar por Isabel Lara Lili Lara María Elena Guillermo Alexis Fernando y Alonso con mucho gusto Gaby buenos días para ti también Inelda te quiero mucho saludos hasta los ángeles eres un sol Mireia un bello recuerdo un bello recuerdo tiene la capacidad de sanar toda una vida de sufrimientos totalmente cierto Mireia aun cuando ha sido difícil algo en nuestra vida un bello recuerdo nos restaura y nos hace querer seguir viviendo con ánimo con alegría sabiendo que podemos hacer muchas cosas buenas Lolita ante la realidad que estamos viviendo esta pandemia necesitamos desprender seguridades aprendidas para volver a aprender una nueva forma de vivir y disfrutar la vida totalmente de acuerdo hermanita linda Reina gracias por lo que me dices en mi hogar ha habido mucho bien gracias a todos estos contenidos tus palabras han impactado mi vida y mi familia eres un ángel Dios te bendiga y te queremos mucho desde Houston yo los quiero mucho también me hacen llorar gracias gracias y si alguno de ustedes me dice Lupita yo quiero dar mi testimonio quiero sembrar esperanza yo me sentía perdida y encontré la luz en Cristo y hoy soy una persona nueva si tú tienes un testimonio así dímelo porque te contactamos y ahorita a través de este medio que es ¿cómo se llama este medio? se llama Streamyard te contacto desde cualquier parte del mundo si estás en Houston Reina y quieres participar házmelo saber y rebecita te contacta y los miércoles damos testimonios de vida en este programa Gloria Camorlinga que Dios te bendiga Eli lindo y bendición de inicia de semana interesante Normita Dios te bendiga José Mario saludos desde Toluca excelente tema para ayudarnos a superar momentos difíciles Dios cuide y proteja a mi esposa que se encuentra en Ciudad de México cuidando a mi suegra gracias a nuestro padre y María ya está muy recuperada qué bonito José Mario qué linda tu esposa y qué lindo tú o sea todos han sido generosos y eso Dios lo bendice siempre Carmelita que Dios te bendiga Alma Lupita creo que yo soy así siempre positiva buscando lo mejor de las cosas nos enfrentamos nos enfermamos de COVID toda mi familia nunca pensé o lo vi como algo que nos fuese a matar desde que supe que podíamos estar contagiados dije que lo enfrentaríamos y saldríamos adelante y bendito Dios así fue hoy nos entregaron las pruebas ya estamos limpios y mi mamá a pesar de ya ser grande y diabética salió adelante también estamos aquí estamos para la gloria de Dios bien dicho Alma Lucía creo de corazón que es cierto cuando cuando tenemos la mente más positiva posible todo nuestro sistema inmunológico está fuerte y nos defende de todos los agentes que nos quieran hacer daño todos esos patógenos que pueden hacer terribles daños pero qué bonito tener la mente de Dios la mente de Dios es positiva la mente de Dios es esperanza felicidades qué bueno que tienes esta mente Alma porque del mismo modo que se nos hace hábito pensar negativo también se nos hace hábito pensar positivo y las personas que tenemos fe pensamos positivo Belén Lupita gracias Dios te bendiga saludos desde New York Dios te bendiga Horacio Horacio pase bien Horacio también es un gran ejemplo de vida un hombre que está haciendo mucho bien después de una vida dificilisísima un pensamiento genera una emoción una emoción genera una actitud la calidad de vida es equivalente a la calidad del pensamiento saludos y bendiciones Horacio se ha hecho de verdad muy sabe muy lindo lo queremos y lo admiramos mucho en Valora hace mucho bien se preparó de haber estado hundido 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 en las calles indigente lo cuento porque lo ha contado hoy es un tipazo está ayudando a muchos a levantarse a ponerse de pie si alguno lo quiere contactar Horacio da cursos da temas de formación da orientación y si Horacio me lo permite voy a dar su número mándenle mensajito escrito o hablado y él se reportará más 52 triple 3 1 39 0 6 5 4 más 52 triple 3 1 5 9 no más 52 triple 3 1 3 9 0 6 5 4 Ale buen día pongo en sus oraciones a mi familia amigos y conocidos con mucho gusto Ale Barajas Pati buenos días Lili muy cierto ser agradecida me ha ayudado tanto en mi vida gracias por tu ministerio Dios te bendiga Antonia Lupita entonces es bueno recordar los buenos recuerdos que hemos vivido totalmente bueno totalmente necesario totalmente seguro sea una campeona Antonia de los buenos recuerdos gracias lo pondré en práctica eso Vero hermoso florece donde estás plantado donde te encuentres como eres con tus condiciones florece donde Dios te ha plantado Liz Lupita gracias por ayudarnos todos los días a ver cosas hermosas en la vida a ser mejores iluminar las vidas tengo un gran propósito ser una mejor mamá y persona cada día para darle a mis hijos lo mejor para que un día al volar tengan bien cimentado lo bueno de la vida la palabra de Dios Dios en su vida ya que vamos hacia él ay sí Liz es lo máximo yo tengo tres hijos ya grandes todos y casados en el prólogo de uno de mis libros escriben ellos el prólogo y como me gustó leer lo que decían les prometo que se los voy a traer en esta semana no me acuerdo pero en el libro sin límites con toda seguridad sin límites en tu vida por mí viene esa cartita mañana se las comparto porque no lo tengo aquí a la mano pero me encantó ver a ellos que dicen hemos aprendido a ser positivos porque porque vemos que mis papás lo viven muy bonito muy bonito y es una gran satisfacción así es que sí da lo mejor de ti porque además es bellísimo que después tus hijos te recuerden bonito ¿no? van a recordar claro tus errores porque los tenemos pero le van a dar mucha importancia a las cosas buenas cuando tú eres positiva y supiste transmitir para ellos este modo de pensar en clave de fe muchísimas gracias dulce que Dios te bendiga se pondrá un poco en práctica un día siempre se va cultivando algo bueno de este lindo programa que Dios te bendiga María me ha servido mucho el tema bendito sea Dios Vicky trataré de poner en práctica los consejos bien Marisela bueno ya se me prohibió Marisela Blanquita Lupita le pido a Dios que siempre camines bajo la sombra del Espíritu Santo gracias por tus temas me gusta aprender por lo que le pido a mi Dios que me deje ser una luz para el prójimo empezando por mi familia que así sea y que el Espíritu Santo a todas nos acompañe Blanquita hermosa dulce muchísimas gracias es fan flux fan flix con i fan flix que se nos acabo de escribir fan de familia flix como la terminación de Netflix fan de familia flix con la terminación de Netflix porque aspiramos soñamos ser un Netflix estar tan fuertes que todo el mundo le encante estar en esa plataforma Dios quiera que sí de nosotros depende vamos a fortalecerla Mariselita gracias eres una gran mujer tú también llena de sabiduría enamorarme de Jesús y de María para poder transmitirlo a mi esposa y a mi familia eso quiero yo también permanecer enamorada de Jesús y de familia fan flix dice dulce bien hecho Eli Lupita saludos desde Ceres Ceres Eli te saludo con cariño ya nos tenemos que ir ya puse la liga de fan flix no sé quién lo hizo pero lo hizo muy bien la liga de fan flix aquí está suscribirse al taller con Lupita Venegas aquí está la liga tú te suscribes entras al taller pero aparte pagas menos y aparte te suscribes a todos los contenidos de verdad es una belleza aquí está aquí está la forma de suscribirse a fan flix listos listos todos esta es la forma de suscribirse a fan flix y de paso estar en el taller despierta mujer dormida que si es una bendición la verdad que lo es Luz Madrigal muchísimas gracias fan flix somos una plataforma de contenidos de valores y formación bien hecho gracias no sé quién entró pero bien hecho fan flix quién eres serás tú que estuviste en mi casa ahorita me dices quién eres pero que Dios te bendiga aquí está y les dejo y me despido con esta inscripción para que ustedes puedan entrar a la plataforma fan flix y ojalá ojalá haya personas interesadas en tomar mi taller despierta mujer dormida vamos a cambiar al mundo cambiando nosotras siendo encantadoras y podemos hacerlo porque Dios nos hizo así me despido familia bellísima vamos a orar por todas sus intenciones en este momento con el resto del ángelus en toda la familia valora que Dios les bendiga que les llene de consuelo y de esperanza hasta muy pronto esto fue desde el corazón bye bye y